¿Qué es el Frente Nacional de Lucha de la Clasetradora? El Frente Nacional de Lucha de la Clasetradora expresa su posición con respecto al anunciado incremento de salario y cestatique y planteamos que esto es absolutamente insuficiente en primer lugar porque la cifra está muy por debajo de los niveles de la inflación que del 2018 hasta el presente momento se calcula en cerca del 15.000%. Hay un incremento incesante del costo de la vida que lejos de detenerse es cada vez mayor. Nosotros en ese sentido consideramos que no debió haberse determinado este aumento con estas características. Además, estableciendo que la mitad del aumento es cestatique, es decir, que no tiene características salariales y no se va a tomar en cuenta para vacaciones, utilidades, prestaciones, etc. Entonces consideramos que debe revisarse esta decisión. Nosotros consideramos, insistimos en ello, en que necesitamos una política salarial progresista integral que no solamente establezca un piso salarial, un salario mínimo, con base a los índices de precios de los productos, los bienes y servicios que constituyen la canasta básica, tomando como referencia lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, sino que además es necesario establecer una política que permita frenar y revertir la escalada inflacionaria. De igual modo, dentro de esa política debe dejarse sin efecto la aplicación de los lineamientos del ministro Piñate para las convenciones colectivas, el famoso Memorando Circular 2792, que como ya hemos denunciado es absolutamente contrario al derecho y que establece un marco que favorece los intereses del capital en contra de la clase trabajadora, favoreciendo una precarización y una flexibilización de las relaciones laborales. Nosotros, en ese sentido, exigimos que se respeten los procesos de negociación colectiva, tanto los contratos colectivos ya suscritos como los que están pendientes y que deben concretarse, por ejemplo, debe concluirse, debe retomarse la discusión y suscripción de la Convención Colectiva del Sector Eléctrico, de Corpoelec, Confetraelec, la representación legítima del Movimiento Sindical Eléctrico. Igualmente, debe procederse a iniciarse el proceso de discusión de la Convención Colectiva de los trabajadores y trabajadoras al servicio del INSEC, que está vencido desde hace tiempo, pero además toda esta situación también va acompañada de violaciones reiteradas a las contrataciones colectivas por parte del sector público y del sector privado, y exigimos respeto a los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras. También exigimos que se respete la estabilidad laboral, la inamovilidad laboral. Hay patronos que vienen echando a la calle a miles y miles de trabajadores y trabajadoras, en muchos casos con despidos ilegales injustificados, y en muchos otros casos con la figura engañosa de las suspensiones, como en el caso de Coca-Cola, como en el caso de la Firestone, de Pesicola, de distintas situaciones en donde se vulnera el derecho a la estabilidad laboral. También nos referimos de forma específica a la situación de los trabajadores y trabajadoras del servicio de gas comunal, que mediante una decisión unilateral, improvisada, de desconcentrar, descentralizar los servicios de comercialización y distribución del gas doméstico, se crearon 24 entidades de trabajo en los distintos estados del país, y ha llevado esto a una situación de inestabilidad laboral, de pérdida de derechos, de suspender las relaciones laborales de miles de trabajadores y trabajadoras. Y debemos denunciar de manera específica la conducta de la entidad de trabajo del servicio de gas doméstico creada por la gobernación del estado de Carabobo, con la poca seria denominación de Corporación Gas Drácula, que realmente obedece a una concepción poco seria de la política y de la administración del estado por parte del gobernador del estado de Carabobo. Y esta entidad está desconociendo las órdenes de reenganche en favor de 350 trabajadores y trabajadoras. Nosotros nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras al servicio de esa corporación del gas del estado de Carabobo, exigimos a la patronal a que cumpla la orden del reenganche emanada por la Inspectoría del Trabajo, y exigimos también que el Gobierno Nacional revise las condiciones en las que se han producido la desarticulación, desconcentración, descentralización de los servicios de distribución y comercialización del gas doméstico, puesto que ha creado una situación de grandes dificultades para los trabajadores y trabajadoras y no garantiza la prestación de un servicio efectivo para nuestro pueblo, además encareciendo el precio, las tarifas del gas doméstico. Nosotros consideramos que en este momento de grave crisis que vive Venezuela, una crisis capitalista, una crisis que obedece al colapso, al agotamiento del modelo de acumulación dependiente y rentista petrolero en Venezuela, y también como consecuencia de las agresiones sistemáticas del bloqueo económico imperialista contra nuestro país, en este momento es necesario avanzar hacia políticas que profundicen los cambios bajo la dirección de la clase obrera, del campesinado, del pueblo trabajador de la ciudad del campo. En este sentido, el Frente Nacional de Lucha a la Clase Trabajadora anuncia su integración a la Plataforma Unitaria por los Derechos del Pueblo Trabajador, que ha iniciado su proceso de conformación con fuerzas del movimiento campesino, con diversas fuerzas del movimiento de los trabajadores y trabajadoras, con fuerzas de los movimientos populares comunitarios, y que nos preparamos para realizar una movilización nacional, unitaria, obrera, campesina, comunera y popular para oponernos a la implementación o a la continuidad de la implementación de políticas económicas, agrarias y laborales que favorecen al capital, que favorecen a la burguesía, a los terratenientes y que perjudican los intereses y los derechos de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo en su conjunto. Y llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras, a sus fuerzas organizadas, a las diversas corrientes, movimientos de los trabajadores y trabajadoras en la clase obrera venezolana y de todo el pueblo trabajador para que unamos fuerzas en función de defender nuestros derechos y de avanzar hacia una salida revolucionaria a la crisis capitalista que está azotando a nuestro pueblo.